En el Salvador Para que podamos ver Esa gloria de Dios Manifestada Un fuego Levanta tus manos Y pídesela al Señor Dile Señor yo quiero De esas aguas Está a punto Que habías pedido esto Muchas veces El Señor te la da hoy ¡Fuego! De encenderse ¡Tócalos ahora! Quiero que esos ríos Corran por mi interior Con los pastores Ricardo y María Patricia Rodríguez Del Avivamiento de Bogotá Vayan a esa reunión Porque el Espíritu de Dios Va a tocar Vamos a ver milagros De todo tipo Pero también pastores Y líderes Necesitamos ser avivados Y hay una unción prometida Para esta hora De la historia latinoamericana Donde Dios va a encender Un avivamiento En el Salvador Prepara tu corazón Porque nunca más Serás el mismo 5 y 6 de febrero El Salvador Bajo el fuego Del Espíritu Santo Inscripciones gratuitas Estadio Las Delicias Santa Tecla Para mayores informes Comunícate al Más 503 77 43 63 29 Música 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 Música